Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos sean todos al podcast de Tercero J. Informa, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y el día de hoy me encuentro muy gustoso de presentar a mi compañera. Hola Will, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy les hablaremos sobre la temporada de Influenza. Así que sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cómo están? La verdad es que el año pasado fue muy caluroso e incluso podría decir que hubieron climas muy extraños. Claro, la verdad es que el año pasado fue muy extremo en cuestión de temperaturas, muchísimo calor, pero también el frío se sintió bastantito. Y es que actualmente son complicados los cambios de temperatura. En el día hace mucho sol, pero el aire se siente frío y en las noches, pues claro, esto aumenta. Es por eso que debemos de cuidarnos todos. La verdad es que después de todo lo que ha pasado desde el 2020 con la pandemia y las enfermedades respiratorias... Y la manera de contagio. La propagación de estas enfermedades están a la orden del día. Y si algo hemos aprendido de la pandemia fue que el cubrebocas sí funciona y la sana distancia son las principales medidas para evitar contraer algún virus, sobre todo viral. No olvidemos que las vacunas cambian mucho la perspectiva en que vemos una enfermedad, ya que podemos estar más seguros con una vacuna y que tal vez la enfermedad no te dé tan fuerte, ¿no? Por eso en esta época te recomendamos que te vacunes contra otras enfermedades aparte del COVID-19, por ejemplo, la influencia estacional que está a la orden del día hoy, ¿eh? Que es recurrente, incluso antes del COVID, en temporadas que van desde octubre hasta marzo, que es cuando la primavera comienza. La Secretaría de Salud contempló vacunar aproximadamente a 33 millones de mexicanos en 2022 contra la influenza. Aparte, es importante mencionar que en las primeras semanas de diciembre el país registró grandes cifras de gripas severas, influenza que, a decir verdad, ni siquiera sabemos si son variantes de COVID. Así que vacunarse nunca está de más. Es importante mencionar también que cuando te vacunas te cuidas y cuidas a las demás personas. Aparte, también hay que recordar cuando las vacunas de COVID estaban muy solicitadas y si en esta temporada de influenza podemos tener acceso más rápido a las vacunas, pues aprovecharlo al máximo para poder disfrutar de las fiestas decembrinas con todas las personas que queremos. Entre otros métodos para el cuidado de la salud, Ochoa Moreno, quien es el director general de servicios públicos de la Secretaría de Salud, ha hecho un hincapié en mantener los cuidados y medidas que se tenían con el COVID, evitar saludos de beso, lugares cerrados, concurridos y estar al pendiente de cualquier posible cambio en el estado de salud. Pues esa es una alerta muy grande para que vayas al médico. No olviden cuidarse, estar al pendiente de todas las medidas de salud que el gobierno recomiende y acudir a los centros de vacunación durante toda la temporada de invierno. Y bueno, lamento decirlo pero se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercer Ojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Tercer Ojo te informe, Instagram como arroba YoSoyTercerOjo, Twitter arroba YoSoyTercerOjo, ahí encontrarán más información como esta. Un placer estar con ustedes, hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio. ANCOP Radio.